Para añadir subtítulos a los vídeos de tu canal de YouTube, debes entrar en los detalles de tu vídeo. Una vez dentro, accede al apartado de subtítulos que encuentras a tu izquierda. Verás el botón Añadir idioma. Haz clic y selecciona el idioma de subtítulos que vayas a incluir en tu vídeo. Pincha en Añadir y se abrirá la ventana de edición. Puedes ver varias opciones para añadir los subtítulos. En caso de que no tengas el archivo de subtítulos preparado, te recomendamos la opción de escribir manualmente. Escribe mientras escuchas el vídeo o bien pega el texto si lo tienes escrito en Editar como texto. Puedes sincronizar los tiempos manualmente o automáticamente. Te recomendamos hacerlo automáticamente para agilizar el proceso, pero revisa que el texto coordine con el audio. Cuando termines, puedes guardar los subtítulos como borrador para publicarlos en otro momento o directamente puedes publicarlos. Ahora los subtítulos estarán disponibles para los espectadores en el idioma o idiomas que hayas añadido, corrigiendo así los errores de la traducción automática que YouTube sube por defecto. Si no tienes tiempo para añadirlos, existen servicios de pago que puedes contratar. Mira en la descripción y comentario destacado de este vídeo donde informamos de estos servicios. No olvides suscribirte para ser de los primeros en conocer nuestros nuevos vídeos y déjanos tu comentario. Para nosotros siempre son constructivos. Gracias. 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 Gracias.